Los transportistas de la capital de Lambayeque se encuentran muy preocupados y atemorizados debido a la fuga de Adderli Spencer de la Cruz Terrones alias Piccolo, ya que temen que esto incremente las extorsiones en esta región. El coordinador regional de transporte público en Lambayeque, Ruperto Miñope Guevara, manifestó que más de 10.000 conductores se muestran muy amedrentados por esta situación. El transportista señala que están extremadamente preocupados por el incremento de las extorsiones. Es por ello que con la huida de este sujeto se pone aún más en riesgo la vida de estas personas, pues no solo se dedican a robar las unidades, sino a quitarle la vida a los conductores. El dirigente precisó que esperan que la Policía Nacional aplique cambios y estrategias que permitan la pronta recaptura del integrante de la banda delictiva La Gran Familia y así otorgar la tranquilidad a los hombres del volante y a la población de la mexicana. Con el resguardo de la Policía Nacional, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT, se trasladó a la ciudad de Lima más de 100 toneladas de mercancías de contrabando, incautadas a la Culebra del Norte, que opera en la región Puno y estaría valorizada en más de 2 millones de dólares. Los bienes fueron incautados el pasado 23 de abril en la zona norte de Lago Titicaca, luego de un trabajo de investigación a cargo de la Intendencia de Aduanas de Puno, que permitió cestar el más grande golpe de los últimos años a las mafias de contrabandistas que operan en la región, interviniendo un convoy de 8 camiones. Puno no cuenta con almacenes que garanticen el resguardo de tal cantidad de mercancías, puesto que la SUNAT viene reconstruyendo las sedes institucionales que fueron atacadas y prácticamente destruidas en el 2011, durante una manifestación popular alentada. Ante esta situación, se dispuso el traslado por vía terrestre los productos incautados a la capital, acción que se realizó desde el 20 de junio hasta hoy, contando con el apoyo del Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Lindomar Hernández Jiménez, alias Puerto Rico, se había convertido en un delincuente con amplio prontuario, crímenes y atracos que le sirvieron para relacionarse con los pesos pesados del mundo de Lampa, por ejemplo, de San Juan del Urigancho. En un video, se muestra a Puerto Rico en una discoteca de ese distrito, junto a peligrosos delincuentes, muchos de los cuales la policía solo conocía por apodos. En la discoteca, bailaba el asesino confeso del periodista Luis Choi, que intentaba con torpeza seguir el ritmo de la música chicha. Los amigos que lo acompañaban esa noche también lo habían escoltado en diferentes atracos a bancos y casas de cambio. En el video, se escuchan los apelativos de Ñato o Kisifur, Pitufo, Gatito y Berraco, delincuentes que tienen deudas pendientes con la justicia. Según declaración del propio Puerto Rico, en una de estas fiestas fue que conoció a su delito Edgar Eduardo Lucano Rojas, Álex Lucano. Gracias a estas imágenes, la policía podrá identificar rostros y delincuentes que permitan desarticular peligrosas bandas criminales. En la provincia huancaína de Chupaca, se celebró el Día del Campesino con un concurso de chapich infantil en el que participaron niños de 28 conjuntos. Los menores, que en su mayoría tienen aproximadamente 12 años, exhibieron la colorida vestimenta de la danza guerrera que retrata la invasión incaica al pueblo de los huancas. Los elencos, conformados solo por varones, derrocharon la alegría y el triunfo que resalta este baile de los huancas contra los chupacos. Mientras que en Zicaya, la población celebró esta fecha presentando la undécima feria del Cuy y octava de la quinoa. En esta feria, cerca de 30 productores prepararon la tradicional sopa de quinoa, así como el ponche, chicha, yogurt, manjar, entre otros, a base de este cereal para promover su alto contenido nutritivo. Asimismo, se realizó el juzgamiento del Cuy, un concurso que consiste en el aspecto físico de este roedor, el cual se aprecia el mejoramiento de las especies. Por su parte, el productor Francisco Vivas Baldión resaltó la calidad de la carne de Cuy, por lo que esperan mejorar razas para tener mayor demanda. Agentes de la Policía Nacional del Perú arrestaron a cuatro presuntos sicarios, quienes habrían participado en el asesinato del alcalde del Distrito Amazónico de Campo Redondo, Efraín Wilder Cieza Silva, ocurrido en marzo de este año. Entre los arrestados, se encuentra el teniente alcalde de Campo Redondo, identificado como Alberto Altamirano, quien es acusado de ser el autor intelectual de dicho homicidio. Altamirano se encontraba en un hotel cerca a la plaza de Chachapoyas con su familia en el momento de su captura. En Cajamarca, precisamente en Jaén, fueron intervenidos Guillermo Paisic Bravo, de 42 años, alias Narizón, José Félix Cercado Gallardo, de 45 años, alias Chino, y Jorge Luis Cercado Herrera, de 29 años, alias Coqui. Un grupo especial de policías de homicidio de Lima y de Jaén trasladó a estos tres últimos delincuentes bajo estrictas medidas de seguridad al Departamento de Investigación Criminal de la ciudad de Chachapoyas. Un zambullidor de la familia Pudicia fue encontrado por escolares en el Girón Buenaventura, raigada en Piura. Hasta el lugar llegó el gerente del Medio Ambiente y Población de Salud de la Municipalidad de Piura, Wilfredo Rodríguez, quien indicó que este zambullidor se alimenta de peces y vive en zonas húmedas, tipo manglares, y desconocen cuáles son las causas por las que apareció en ese distrito. El animal fue encontrado por escolares de la institución educativa Celestine Freinet. La fiscal del Medio Ambiente, Silvia Rumich, tomó nota de lo sucedido y actuará de oficio iniciándose una profunda investigación correspondiente para descartar o confirmar si se trata de un posible tráfico de esta especie. Finalmente, se decidió que el zambullidor fuera trasladado al Parque Kurbir, acondicionándole un área para que sea albergado hasta que se determine cuál será su destino. Vecinos de la urbanización Puertas de Hierro, ubicada cerca del Óvalo Santa María en el distrito de Adevitarte, denunciaron nuevamente los enfrentamientos, esta vez con armas de fuego y piedras entre hinchas de Universitario y Alianza Lima. Barristas de estos equipos se encontraron y desataron un feroz enfrentamiento, como varias veces pasadas, y a pesar que se había señalado que no se permitiría el desplazamiento a pie. Juliana Matos Quispe señaló que barritas de la U intentaron tirar abajo una reja de la urbanización, donde se escucharon balazos. Producto de este enfrentamiento, varias lunas de las viviendas terminaron destrozadas. Los vecinos denunciaron que la Municipalidad de Adey no cumplió con enviar la cantidad de serenos necesarios para garantizar la seguridad de los residentes. El alcalde, Óscar Benavides, mencionó que 350 agentes iban a participar del plan de petroviaje. Los hinchas fueron retirados luego de varios minutos gracias a la intervención policial.